Acompañó el secretario de gobierno, maestro Erick Cisneros Burgos, representando al gobernador Cuitro García Jiménez, al presidente municipal de Tlacotalpan, en la inauguración de la festividad patronal de la Virgen de la Candelaria, para el evento de la inauguración y posterior tradicional cabalgata por las calles de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, y donde participó la banda de la Escuela Naval de la Secretaría de Marina. Sí, queremos que la gente que venga durante estos días de la fiesta de Tlacotalpan, de la Candelaria aquí en Tlacotalpan, pues venga a divertirse, venga a relajarse, y venga a conocer parte de lo que es esta extraordinaria cultura en la Cuanca del Papalón. La cabalgata recorrió calles de Tlacotalpan, todos vistiendo el traje tradicional jarocho, hasta concluir para llevar una tradicional ofrenda de flores en el Santuario de la Virgen de la Candelaria. Para RTVM Noticias, Alejandro Narváez. La Cuanca del Papalón